Bienvenidos a College Football Nation, el podcast, y disfruta de lo último del fútbol americano colegial, porque aquí la temporada nunca termina. Hola Nation, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast de College Football Nation, en donde nos encuentran en iTunes, Spotify, y también en nuestra página web, que es collegefootballnation.net. En este podcast encontrarás el audio de todo lo que está pasando en el fútbol americano colegial de la NCAA de los Estados Unidos, División 1, en donde vamos a analizar, debatir, y les daremos todas nuestras opiniones personales. Bueno, comenzamos con el día de hoy. Hola Nation, ¿cómo están? Bienvenidos a estos programas previos a la temporada, y en esta ocasión nos toca ni más ni menos de hablar de los Fighting Irish. Sí, señores, here come the Irish. Sí, señores de Notre Dame, un equipo legendario, y creo que el único equipo independiente que tiene posibilidades de contender a los Playoffs una vez más, ¿no? Literalmente sí, los Fighting Irish han llegado tal vez de los últimos tres años dos veces a los Playoffs, pero desgraciadamente aún no llegan a ese nivel de, no atleticismo, sino de calidad. No estamos diciendo que los Fighting Irish sean malos, sino todo lo contrario, están en la elite del fútbol americano colegial al día de hoy. Y les vamos a decir sincero, cuando esta época es más difícil que tal vez en los 70s, 80s, 90s, 60s, 70s, que se podría decir que era, entre comillas, un poco más fácil para los Fighting Irish porque tenían ese contrato televisivo con CBS de exclusividad, y muy pocos equipos de fútbol americano colegial se transmitían y tener a los Fighting Irish semana con semana, ese era el plus que les daba, que yo me iba a Notre Dame porque, pues al final, al cabo, semana con semana, me saca, salgo, salgo por la televisión, salgo por CBS, cadena nacional, todos los scouts de la NFL me pueden ver sin ningún problema, sin tener que ir a South Bend, pero ya al día de hoy eso cambió, al día de hoy ya, literal, cualquier juego que no se pueda ver es muy difícil, ya casi todos los equipos son televisados al 100%, y bueno, al final, al cabo, las redes sociales también me ayudan. Entonces, la otra parte, la parte académica, esta es de las pocas universidades que sí se enfoca al tema académico y es su principal driver al tema. Entonces, también reclutar a estudiantes atletas que realmente sean buenos estudiantes es algo bastante difícil, ¿no? Pero bueno, ya empezamos con el análisis de los Fighting Irish, de cómo les va a ir este año. Acuérdense que analizamos un poco qué hicieron el año pasado, cuáles son las cosas importantes que tienen que hacer y cómo viene el calendario. Sí, señores, este es el decimosegundo año del Head Coach Brian Kelly, con un récord de 102 ganados con 39 derrotas, con eso les decimos todo. Al día de hoy, muchos expertos mencionan que los Fighting Irish van a estar o van a empezar en la temporada como en el número 15, número 10, por toda la salida de talento y principalmente por la salida del coreback titular Ian Book, que parecía eterno estar ahí. Literal, estuvo muchísimos años como coreback titular y lo cual le dio una solidez a esta ofensiva de Brian Kelly. Y bueno, ya tocando un poco de la ofensiva del año pasado, la ofensiva de los Fighting Irish no fue una ofensiva exclusiva. Nunca había sido una ofensiva tan explosiva con Ian Book al mando, la real también hay que ser realista en los últimos tres años. No lo fue, el último año no debió haber sido, porque nada más, sino todo lo contrario, fue muy eficiente y muy eficaz. Y los números lo denotan. O sea, los Fighting Irish tuvieron la mejor conversión en terceros, tercer oportunidad a nivel nacional y en tiempo de posición. Y literalmente eso les dio suficiente para ir moviendo las cosas poco a poco y ir moviendo las cadenas, ¿no? Y aunque tengan como Ian Book al coreback, al no ser un coreback explosivo o el clásico coreback que corre también el balón, sino Ian Book era más conservador, más un estilo de un pro-offense, ¿no? Pero bueno, este primer año como el coordinador ofensivo Tommy Reese no se vio tan explosivo, ¿no? Literalmente. Entonces, ya si tocamos un poquito qué pasa o qué ha pasado literalmente con los Fighting Irish en esta pretemporada a nivel ofensivo, es que bueno, tuvieron un, se puede decir, un gran break al tener como un coreback de transferencia proveniente de Wisconsin al coreback veterano Jack Cohn, o sea, literalmente alguien que es grande, sabe moverse, ya fue titular con los Badgers de Wisconsin en el año 2018 y 2019, hasta el año pasado que perdió la titularidad con el coreback Grant Mertz, que ahorita ya es el titular de los Badgers, pero llegar Cohns a South Bend creo que le da una estabilidad en la posición que tal vez no tenían y creo que cubren bien esa posición para los próximos dos, tres años, literalmente. Claro, Cohns es de los corebacks de estilo como Ian Book, no es corredor, es pasador. Claro, tiene más fuerza en el pase y tiene un, se puede decir, más fuerza en los pases largos que Ian Book. Sí, esto es un hecho, pero veamos qué pasa, ¿no? No, literalmente es la misma fórmula en la posición de coreback y no estamos diciendo que sea mal, porque pues le ha llegado y le ha dado lo suficiente para llegar a los playoff en los últimos cuatro años dos veces. Entonces, claro, se ha topado con Notre Dame, desgraciadamente, ¿no? Y bueno, el año pasado, con ese ataque ofensivo y contendiente, le ganaron a Clemson en South Bend y los llevó directamente a la final de la conferencia. Ya la final de la conferencia fue otra cosa, ya con el regreso de Trevor Lawrence al mando de los Tigres de Clemson, pero bueno, llegaron a la final de la conferencia y se quitaron ese némesis de no poderle también ganar a Clemson. Con eso también es bueno, ¿no? Esa es de las cosas que están súper bien para los Fighting Niners este año. Y bueno, otra de las cosas que tiene que ir moviendo es la línea ofensiva, ¿no? La línea ofensiva es donde tiene el poder, al final y al cabo, los Fighting Niners y lo ha tenido en los últimos años. Y bueno, también los corredores que tienen como Kerry Williams, que corrió para 1,125 yardas y 3 touchdowns. Y su segundo corredor, Chris Terry, que también trae mucha velocidad y mucha explosión y promedió nada más ni menos 6.8 yardas por acarreo el año pasado. No, créanme, este es un ataque sólido y experimentado. Eso es lo que yo podría decir de los Fighting Niners, que eso habla muy bien, ¿no? Pero sí, se necesita esa explosividad para ser más contundente, como la transformación que hizo Alabama. Alabama era también muy contundente por tierra y se basaba por tierra. Hasta que Nick Saban hizo ese cambio. También no puede competir con la explosividad de Clemson o la explosividad de Ohio State el año pasado. Veamos este año qué pasa, ¿no? Porque es un año de transición. En todos los equipos importantes es un año de transición. Entonces, veamos qué pasa. Y bueno, y por el otro lado, la defensiva creo que estuvo fantástica toda la temporada. La temporada, literalmente, solo permitiendo 344 yardas de promedio por, ahora sí, por juego. Lo cual estuvo súper bien para el resto de la temporada, salvo esos dos juegos o esas dos derrotas que tuvieron con Vincentes contra Clemson y después las semifinales contra Alabama. Pero bueno, Alabama, ¿quién paraba a Alabama el año pasado? Ni Ohio State los pudo parar. Entonces, créanme que yo creo que la defensiva mejoró bajo, ahora sí, la coordinación de Marcus Freeman como coordinador defensivo. Y literal, o sea, se ve bastante sólida. Y una de las cosas positivas para los que tienen, ahora sí, los Fighting Knights este año es que regresa talento. Eso es lo más importante. No hay sustituto para Jeremiah Yokusu como Robert o Linebacker y también para el senior Drew White que regresa en este año como el par de Linebackers centrales. Eso habla muy bien y también tienen profundidad, ¿no? Literalmente con Jack Kaiser que puede sustituir sin ningún problema a Jeremiah. Entonces, creo que eso habla muy bien. Habla, regresa mucha gente, también regresa el Nose, Maron Tagovialo, también regresa. Es impresionante este muchacho, tiene muchísima velocidad, tiene un primer paso impresionante. Créanme que ayuda mucho, ¿no? Pero bueno, tienen que seguir trabajando contra no tanto los equipos de la ACC, sino ya para dar el siguiente paso, ¿no? Y hablando también de eso, la secundaria, ¿no? Con Kaylee Hamilton de Safety en los últimos años, dos años que ha estado en la posición, se ha visto bastante sólido, bastante bien. Y este año creo que no va a ser duda de que lo va a ser titular. También Houston Griffin que se solifica también en la posición de Safety o de Strong Safety. Y puede variar también sin ningún problema. Y en la posición de Corners creo que también con Tariq, Bracey, van a estar bien protegidos, ¿no? Literalmente. Lo que decimos es que a nivel general la defensiva está muy bien, está muy sólida. Pero ya cuando se enfrentan a esos equipos que les ganan físicamente como Alabama, Clemson, Ohio State, se podría decir son los tres, cuatro equipos que les ganan físicamente cuando ya se ven literalmente expuestos, ¿no? La defensiva. Pero si tú ves el resto de la nación, que estamos hablando de 130 universidades, nada más diciendo uno que tres, te quedan literalmente, creo que no estamos hablando ni del 1%, ¿no? Pero desgraciadamente estos equipos son los que se encuentran siempre en las semifinales. Entonces, Brian Kelly y literalmente también el coordinador defensivo, Marcus Freeman, tienen que empezar a reclutar y tienen que hacer esos cambios para ser más rápida la defensiva y más física para poder llegar a esos juegos de semifinal y tener pelea. Porque al final y al cabo se ve en la línea de golpeo cómo los dominan y es donde ya los Fighting Irons no tienen un ataque explosivo para estar peleando ahora sí codo con codo contra sus equipos. Mínimo tan siquiera dar una pelea defensiva para que los juegos sean más cerrados y puedan tener una posibilidad porque literalmente no tienen posibilidad los Fighting Irons en las semifinales. Pero este año es totalmente distinto. Este año son el equipo veterano. Entonces, este año puede ser el equipo de los Fighting Irons que lleguen dominando y sean más físicos que Alabama, Ohio State o Clemson. Acuérdense que Clemson tiene un cambio generacional y se le fue talento. Alabama todavía no hemos hecho el cambio, hemos hecho el programa, pero también hubo un cambio generacional brutal. Ohio State también tuvo cambio generacional. Entonces, créanme, creo que este puede ser un año donde si llega Notre Dame a las semifinales se puedan dar las cosas como ellos quieren. Y bueno, las partes más importantes o las cosas importantes que tienen que enfocarse los Fighting Irons este año o esta temporada va a ser ni más ni menos la línea ofensiva. O sea, no se pueden dar el lujo de caer en ese punto a la ofensiva. Es donde se necesita tener más consistencia como lo tuvieron el año pasado y ser más físicos para poder seguir dando las batallas. Pero tienen que ser explosivos y tienen que ser más contundentes en la zona roja, en la Red Zone. Eso es lo también más importante. El año 2019 tuvieron un 93% en la zona roja, en el 2018 un 87%. Entonces, en el 2019 un 91%. Si se dan cuenta son algo constantes en eso. Pero el año pasado, en el año 2020, cayeron un 73%. Eso no puede pasar literalmente. Y literal, cuando juegan de visita todavía caen aún más. No aprovechan de estar en la zona roja. Cae un 58%. Entonces, créanme, esas son de las cosas más importantes que los Fighting Irons se tienen que enfocar a la ofensiva. Y a la defensiva es ni más ni menos tener que parar la carrera. Literal, tienen que parar la carrera. No se pueden dar el lujo de que les pasen por encima como Clemson, como North Carolina, como Syracuse, como Virginia. Que fueron juegos que ganaron, pero literalmente permitieron muchas yardas. Por ejemplo, en el juego de campeonato de la conferencia de la ACC contra Alabama. Y no se puede decir que permitieron 5.6 yardas por acarreo. O sea, es demasiado. O sea, no se pueden dar el lujo. O sea, ya con dos carreras les estaban haciendo primeras y 10. Y claro, por supuesto, la defensiva se cansa. Y se cansa contra estos equipos grandes. Puede ser que te puedan dar, puedes dar una batalla impresionante contra Clemson una vez. Pero ya dos veces es muy, muy difícil. Pero bueno, Nation, ya llegamos al tema del calendario. Y ahorita después vamos a decirles cuál para nosotros es el juego más importante. Y un poquito más el resto de la temporada. Pero bueno, empezamos. La temporada empieza el 5 de septiembre. Ni más ni menos en Florida State. Este va a ser un juegazo, ¿no? Después Tolero. Después Purdue. Después el 25 de septiembre. Anótenlo. En la ciudad de Chicago juegan contra los Badgers desde Wisconsin. Este es juego crítico. Bueno, todos son críticos para Notre Dame porque al no pertenecer a ninguna conferencia, pues es importante ganar todos para tener un, se podría decir, un time breaker contra los otros campeones de conferencia. Después el 2 de octubre Cincinnati, después van a Virginia Tech, descansan el 23 de octubre contra USC. Después el 30 de octubre North Carolina. Ese juego también va a ser importante. Después, ¿no? La naval el 6 de noviembre. Virginia el 13 de noviembre. Georgia Tech. Y terminan con el clásico de Stanford en California. Y bueno, ahorita para nosotros, ¿cuál es el juego más importante? Ni más ni menos. Claro, Florida State. Pero nosotros creemos que Florida State sin ningún problema lo va a lograr. Van a ganar. Si no, el juego del 25 de septiembre que va a ser contra Wisconsin en Chicago. ¿Y por qué lo hacen en Chicago? Porque literalmente ahorita Notre Dame trae una etapa donde quiere vender más su producto y quiere vender más su marca. Entonces se ha ido a, prefiere perder un juego de local e ir expandiendo su marca. Literalmente llenan los estadios. O sea, no es de que pierdan dinero, sino todo lo contrario. Y expanden la marca porque al fin y al cabo la marca de Notre Dame es una marca a nivel nacional e internacional. Entonces, con eso se dan más y pueden expandir más el juego, ¿no? Literalmente. Entonces regresamos. No han jugado contra Wisconsin desde el año de 1964. En el cual los Fighting Aires le ganaron a los Badgers 31 a 7. Pero de ahí en fuera han cambiado muchas de las cosas. No es el mismo equipo. Y créanme, los Badgers van a estar peleando por una posición en la final de conferencia de la Big Ten. Entonces, esas son de las cosas que se tienen que ver y analizar. Entonces, es un juego importante, ¿no? Y bueno, ya analizando literalmente el calendario de los Fighting Aires, eso es lo que nosotros pensamos que pueda pasar. Y bueno, como ustedes ya lo vieron en el calendario, creo que no está tan fácil, pero sí es algo complicado, ¿no? Y tiene dificultades, ¿no? Por ejemplo, al día de hoy, si se dan cuenta, tiene como siempre cinco juegos dentro de la conferencia del ACC, que es Florida State. De visita, visitan a Virginia Tech, reciben a North Carolina, Virginia visita y Georgia Tech. Entonces, si se dan cuenta, son tres visitas y dos en casa. Entonces, eso es completamente complicado. Visitar en Tallahassee a los seminoles es complicado. Recibir a North Carolina, créanme, no va a ser nada, nada agradable. Y principalmente como se está jugando en North Carolina y principalmente por el tema que North Carolina se da como favorito para estar en la final de la conferencia. Si ustedes quieren saber, visiten nuestro, ahora sí, nuestro video donde hicimos el análisis del previo de la conferencia del ACC y ahí explicamos todo por parte de North Carolina. Y una de las cosas positivas es que no juegan ni contra Clemson y no juegan contra Miami. Y eso, creo que eso es bastante, ¿no? Creo que también de los juegos que no están dentro de la conferencia y creo que son relativamente accesibles para los Fighting Irish es la naval. Es un clásico, eso es un hecho, pero créanme que ahorita la naval no está jugando nada bien. Entonces, eso puede ser. Uno de los juegos que puede ser algo de peligro es contra ni más ni menos el campeón de la conferencia, Mac, Toledo. Estos equipos a veces se crecen y se crecen más contra equipos importantes e históricos como Notre Dame. Entonces, esas son de las cosas que se pueden dar. Y también tienen ni más ni menos que el juego contra los troyanos de sur de California, el clásico. Entonces, ese juego también les puede costar muchísimo, muchísimo trabajo. Van de visita a Purdue, eso también, bueno, perdón, reciben a Purdue. Entonces, eso también les puede costar algo de trabajo. Entonces, el calendario no está nada, nada fácil. No está como que muy fácil, ¿no? Y terminan contra Stanford. Son equipos que al día de hoy, como los troyanos de sur de California, Purdue y Stanford, todavía no se sabe muy bien cómo van a estar. Nosotros podemos darles una idea, pero al final y al cabo, los troyanos pueden venir y ser un trabuco y quitarles la victoria en South Bend. Entonces, eso es lo que nosotros pensamos. Creemos que el mejor escenario para Notre Dame va a ser un récord de 11 ganados, un perdido. Sí, literalmente. Así creo que es lo que yo puedo hacer. Yo creo que, no creo que se puedan ir invictos, literal. Va a ser ahí en uno de los juegos, va a estar muy complicado y se va a tener un tropezón y van a perder. Puede ser contra Wisconsin, puede ser contra Florida State o puede ser contra los troyanos de sur de California. O puede ser contra Stanford, ¿no? Si se dan cuenta, hay muchas posibilidades y hay muchos escenarios de riesgo. Y el peor escenario para Notre Dame este año, yo creo que sea un récord de 8 ganados, 4 perdidos, ¿no? En el cual pierdan contra Florida State, pierdan contra North Carolina, pierdan contra los troyanos de sur de California. Y ya con la temporada casi perdida, no tengan ni chance, ni oportunidades, ni contra Stanford. Y bueno, con eso les decimos todo. Pero yo creo que Notre Dame, de que tiene temporada ganadora, tiene temporada ganadora. Yo espero, literal, para todos los fanáticos de Notre Dame, que su equipo llegue a ese 11-1 o pueda llegar invicto. Porque este puede ser el año, más que nada por el cambio generacional, en el cual pueden competir contra Alabama o que puedan competir contra Ohio State o Clemson, literalmente. No estamos diciendo que no se pueda, pero a veces enfrentarte o tener un escuadrón que tú tengas y tu mayoría jugadores de segundo y primero, tercer año, y enfrentarte contra jugadores que son del cuarto y quinto año, sí hay una gran diferencia, literalmente. En físico, en experiencia, en varias cosas, ¿no? Y jugar contra Alabama no es nada fácil año con año. Pero bueno, eso es todo. Yo espero que les haya gustado este programa de previo de Notre Dame. Y díganos, ¿qué opinan ustedes? ¿Literalmente creen que los Fighting Irish van a poder llegar a los playoffs por segundo año consecutivo? Bueno, Nation, eso es todo por el video de hoy. Ante todo, muchísimas gracias por llegar hasta acá de este video. Si te gustó el contenido, dale like, suscríbete al canal y comparte con tus amigos. Y acuérdate en visitarnos en todas nuestras redes sociales. Hasta la próxima. ¡Chao!